Ya está en marcha el gran evento gastronómico del año en Almería, de Champions Burger, el paraíso para los amantes de las hamburguesas que se ha instalado en el recinto ferial, donde estará hasta el próximo 27 de octubre. Lleva siete años funcionando y mueve millones de personas. Solamente en este año cerca de dos millones de personas en toda España se han acercado a probar las diferentes hamburguesas, a puntuarlas, para ver quién en la final en noviembre es la campeona de España de la hamburguesa y luego competirá en Europa. Almería es así la penúltima parada de la competición antes de la gran final en la Comunidad de Madrid. En este evento es el público el que elegirá con sus votos a la mejor hamburguesa de España. La hamburguesa ganadora de esta parada pasará a la final, al igual que la mejor propuesta de las cuatro hamburgueserías locales que participan en la cita. Cuando pruebes la hamburguesa te dan un ticket con un código QR, escaneas el ticket con ese QR y valoras. Hay cinco criterios a valorar, al final está el punto de la carne, la originalidad, presentación y al final es el cliente. O sea, prácticamente somos el primer campeonato de España donde el propio cliente es el que valora realmente la burger que le gusta realmente a él. A lo largo del año han pasado por aquí un centenar de hamburguesas, como La Muralla, Mejor Propuesta de 2023, Jenkins, La Mejor de Europa, Moflete, The Joe Burger, Bacarnal, El Tarantín Chiflado o Big Bros. En fin de semana abriremos de 12 a 12, entre semana a partir de las 6 de la tarde y la verdad es que, pues eso es lo que me comentaban, hay 23 propuestas gastronómicas, cuatro de ellas son de aquí de Almería. Con sello almeriense tenemos a Impasto, Discordia, de la calle Smashburger y Rico. Esta última food truck lleva un largo recorrido ya en esta competición. Venimos con la trufada 2.0, tiene un disco de vacas frisonas, queso cheddar, bacon caramelizado, también tiene nuestra mayonesa trufada casera, que es la clave de la hamburguesa, seguimos con unas patatas paja para darle un toque más crunchy y una salsa de lleno de huevo que está increíble. Yo creo que el 60-70% de las personas que prueban la hamburguesa la repiten. Una fiesta de la carne y la gastronomía americana en la que podemos encontrar todo tipo de variedades, desde las más gourmet a las más clásicas, pasando por propuestas de autor y hamburguesas creativas e innovadoras.